El subgerente de Industria y Pesquería, Michael Romero, expuso sobre la situación de la pesca en la región mostrando muchos avances en la fiscalización de esta industria, las metas logradas y los planes para con la misma. Además dio a conocer la situación real de nuestro litoral regional con respecto al fenómeno del Niño. Lo que la Gerencia Regional, a través de la Gerencia de la Producción, está manejando es prevenir estas acciones, trabajar en conjunto con los pescadores y eso es lo que estamos desarrollando hasta estos momentos. ¿Han trabajado capacitaciones, programas? Correcto, como explicaba en la exposición, el año pasado con Fondepes se ha pagado un derecho para capacitar. Frente a esta amenaza a la pesca en la región y al ver cómo ha afectado de diferentes maneras a cada una de las ciudades del borde costero, la sugerencia de Industria y Pesquería busca capacitar a los pescadores para mitigar su impacto. Con Fondepes estamos trabajando en cursos gratuitos, pero esos cursos gratuitos son de acuerdo a la necesidad del pescador. Cursos diferentes a lo que es armadores de pesca, cursos en lo que es desembarcaderos y cursos en lo que es la norma sanitaria, que ahora es una exigencia mundial. Yo no puedo vender ya un pescado porque a mí se me da la gana, tengo que cumplir con requisitos sanitarios y el requisito sanitario está establecido en la ley, la norma 040-2001. Además aclaró que nuestro principal producto pesquero, la trucha, tiene un alto valor nutricional porque contiene omega 3 y omega 6, que es bueno para la productividad de los niños en las escuelas y que desde su gerencia promocionarán su consumo.